Muy bien, estando acá ya en la habitación número 2, bueno ya lo tengo resuelto por eso se me abierto dos puertas, pero nuevamente vamos al igual que el anterior a hacer clic y tenemos ahora este desafío como ya habrás podido notar tienes una esfera aquí en el lado izquierdo que tienes que hacer llegar hasta el otro extremo del lado derecho el problema es que tienes que ir intercambiando los colores de rojo azul por cada rojo que transita es el siguiente que tiene que transitar es un azul por eso es que el cambio de color en la esfera pero qué ocurre cuando cuando quieres de repente por ejemplo hacer el mismo color dos veces por ejemplo acá que le tocaría rojo voy a tratar de hacer azul te desapareces ya el problema es el siguiente de que para llegar hasta esta parte nos vemos en la siguiente encrucijada hemos hecho el recorrido que voy a hacer a continuación aquí para allá para acá para acá para aquí para allá para aquí y luego si para acá y llegó a este punto correcto acá viene el problema porque cuando yo si salto por ejemplo para este lado o si salto por ejemplo por este otro lado o si salto por este otro lado siempre me va a estar regresando al mismo sitio al mismo sitio al mismo sitio no entonces la idea es que tú empieces a hacer la solución desde el final o sea que por ejemplo si yo quiero llegar acá cual tendría que ser mi recorrido pues tendría que venir por acá luego por acá luego por acá luego por acá por acá así te das cuenta ese es esa es la secuencia lógica te das cuenta se tengo que venir por este lado entonces lo que yo tengo que hacer es ubicarme aquí entonces ahora sí podemos hacer el camino inverso como te he señalado que es para acá y ahí si nos damos la vuelta te das cuenta así lo vamos a pasar por acá y luego este tramo y logramos el propósito excelente vamos a la siguiente misión habiendo resuelto de esto se te abren dos habitaciones yo te sugiero que continúes en forma secuencial para que no te pierdas sí y vamos a optar por la habitación de abajo que sería la 3 perdón por la habitación de arriba que sería la 3 ya o acá nos vemos en el próximo vídeo